¡Hey! ¿Qué onda chicas, chicos? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una muñeca, una pieza que es ícono de las películas de terror. Esta muñeca está padrísima, está bastante terrorífica y yo sé que si les gusta el terror y la película del Exorcista, les va a gustar. ¿Me acompañan a verla? Y aquí tenemos esta increíble muñeca que es Regan de la película El Exorcista. Es de la marca NECA. Esta marca que saca juguetes, piezas increíbles de películas de terror padrísimas. Y ahora le toca el turno a Friggan. Vean, todavía está en su caja. Está sonriendo, está contenta, evidentemente. ¡Qué horrible está! Pero está súper bonita. Está con su batiz, con su blus... No, es su pijama más bien. ¿Pero qué es? Es como un blusón. Pues sí, es una pijama. Pero es una blusita. ¿Un blusón? ¿Camisón? No sé. A ver, niñas, mujeres, ¿cómo se llama esto? ¿Blusón, camisón, bata? Pero es una pijama. O sea, al fin de cuentas es para dormir. Dice The Exorcist. El exorcista. Y está padrísima. Vean. Y esta muñeca, ¿qué creen? ¡Habla! ¿Cómo la ven? Está genial. Pero ahorita vamos a probarla. A ver qué tal está. Más bien, a ver qué tanto dice esta chicuela. Esta niña. Vean, qué padre. Le damos la vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Aquí vemos. Bueno, esta es la de la película. No la niña. ¿Cómo se llama la actriz? Blair, ¿no? Bueno, esa apellida. Pero, ¿cómo se llama? Linda. Linda Blair. Sí, ¿no? Si me equivoco, por favor, perdónenme y corríjanme. Pero sí es linda, ¿no? Linda Blair. Ahí está la imagen de la actriz. La parte de atrás de la muñeca. Bueno, de la caja de esta muñeca. Así luce. Está esta imagen. Y vemos que está en su cama. Con la cabeza al revés. Volteada. Volteada, volteada, volteada. Y dice Mezco Toys. Le digo es la marca Mezco Toys. De esta serie de muñecos. Mezco. Ok. Y aquí tiene una abertura. Un hoyito para que pruebes la muñeca. Una, dos, tres. Uy. Bueno, ahorita lo probamos. Le damos la vuelta. Y aquí está la imagen ya de la muñeca. ¿No? De este juguete. De esta pieza. Ahí está. Le damos la vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Y cómo la ven, chicos y chicas? ¿Verdad que está padrísima? A mí sí me gustó. Bastante. Mucho, diría yo. Y vamos ahora sí a... Ay, probarla. ¿Dónde estás, niña? Oh, fuck you. ¿Ya ven? Tiene vida propia. Ahí ya. ¿La escuchan? ¿La escuchan? ¿La escuchan? ¿La escuchan? Eso es lo que dice. Pero vamos a destaparla, ¿no? Para ver qué tal está. Y a ver si tiene... Este... Si lo que se oye, esas dos frases, es por el modo de prueba. ¿Ven que estos muñecos tienen modo de prueba? Y ya lo abres y le cambias el interruptor y ya dice más frases. No lo sé. Espero que sí. Así que... Vamos a... Destaparla. Ya la saqué de su caja. Y vean, está súper padre. Tiene mucho cabello. Bueno, la verdad es que sí tiene bastante cabello. Y eso está padrísimo. En la caja no se veía tanto. Porque pues estaba, digamos, el cabello aplastado. Pero sí tiene cabello. Bastante. Vean, pues está de color que... Pues verde. Tiene los ojos amarillos. Estas ojeras. También estas pues marcas, ¿no? Digo, si ustedes ya vieron la película del exorcista. Pues saben, ¿no? Que sí. Cómo estaba esta niña poseída. Y así lucía. Sus dientes como podridos. Está sonriendo. Su nariz. Vean, qué padre. De hecho, sí se parece, ¿no? Bueno, yo creo que sí se parece a la de la peli. Me gustó bastante. Está un poquito... Pues no sé si les dé miedo. Esta muñeca. La verdad es que... Pues más o menos. Está hermosa. Está muy bella ella. Pero la cara está increíble, ¿no? Porque sí está de... Ay, está... Pues no sé si esté poseída o lo que sea. Pero de que está loca, está loca. No, o sea, esa cara sí está de... What the fuck? Estás loca. ¡Bien! Y aparte trae su flequito. Parece que trae una peluca, ¿no? Que agarró una peluca y se la puso a este mono. Pero no. Sí es su cabello. Y bueno, el cabello es de color, ¿qué? Cafecito. Y le llega a... Pues aquí. Como al... Un poquito abajo del hombro. Bueno, a la mitad del brazo. Trae... Eh... Pues su... Batita. Su ropa de dormir. Su pijama, que es color azul. Con estas... ¿Qué son, eh? Como uvitas. No sé qué figura es. Como una fruta, según yo. ¿O es una flor? No, no tengo idea. Y... Su encajito. Y aparte tiene sus bolitas. Parece bata de abuelita. Pero... Se ve padre. ¿No? Y de hecho el personaje... Pues así estaba. Con su... Este... Su pijama, bata, camisón. O como le quieran llamar. No lo sé. Ustedes digan. Sus manitas. Vean sus manitas. Las uñitas. Están como... Pues... Amoratadas. Al igual que... Que aquí. Aquí, ¿no? Entre los dedos. Su otra manita. De hecho sí se le puede mover la manita. Parece una niña. Y de hecho sí es una niña, ¿no? El personaje. Y vean... Sus piecitos. Estos piecitos. Igual tienen las mismas... El mismo color de uñas. Como amoratadas. Como podridas, ¿no? Igual los deditos. Aquí. Y bueno. Vemos que sí se le pueden girar. Pues esta parte de los pies. O sea, sí es una muñeca. Digamos, articulada. En cierta forma. Porque... Pues sí se le puede mover. Como los brazos. Las manos. Vean. Sí se le puede mover. ¿Cómo ven? La verdad es una pieza bastante padre. Si les late las cosas de terror. La tienen que tener. Y... Está súper bonita. Bueno, según yo sí está súper bonita. Pero no sé ustedes qué piensen. Qué opinen, ¿verdad? Igual dicen que no. Pero vean. Aparte... Pues sí, es una niña. Pero es una niña poseída. Porque da como ternura su vestimenta. Y... Pero ella ya no. Ya no da nada de ternura. Yo le hubiera agregado. A lo mejor es un mancha de vómito, ¿no? Aquí. Y ya. Es una muñeca que se le puede quitar la ropa. Evidentemente. Le damos la vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Y... Vean. En la parte de atrás de esta muñeca. Pues así luce. Les digo. Tiene bastante cabello. Y largo. Y el cabello lo tiene. Y la verdad es que... Hasta eso bastante bonito. Y... Ahí está. Y les digo. Si le puedo mover los pies. Entonces... Eso está... Padre. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les late o no les late tanto? Y ahora. A ver. Les comentaba yo. Que en la parte de atrás. Tiene un interruptor. Que... A ver. Creo que no es necesario que se lo quite. Ah, miren. Aquí está. El try me. Que es, digamos, modo de prueba. Y tiene el off. Pero le prendemos. Ya en on. Ya está emprendido. Y se supone... Que evidentemente tiene que... Decir más palabras. Más frases. Entonces... Ahí está ya. Y ya está lista. Esta niña. Para... Demostrarnos. Sus habilidades. Del habla. Ok. Pero vean. Qué padre. Se ve así. Y bueno. Chicas. Chicos. Como ya. Vieron. Ya le. Pusimos el modo de prendido. Le quitamos el modo de try me. De apriétame. Y ahora sí vamos a ver qué tanto dice esta belleza de muñeca. No manches. Su risa la amé. ¿Cómo la ven chicos y chicas? Dicen más frases como ya pudieron ver. Entonces lo que más me gustó fue la risa. La risa que sí está como de... Miedo. Pero... Pero... Qué padre. Bueno. Según yo está padre. Igual a ustedes no les gusta. Pero para los que sí. ¿Cómo la ven? Y aparte. Las manitas así. La pueden poner así de... Call me. Call me. Call me. Come on. Vamos. Ven conmigo. Qué bonita. Ustedes. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta o no tanto? No. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vieron esta increíble muñeca Regan de la película El Exorcista? La verdad es que está padrísima Y lo que más me gustó de esta muñeca es que hablaran, ¿no? Porque la verdad es que tiene sonidos, frases de la película Si ustedes ya vieron esa película que es un ícono en el cine del terror Un ícono en las películas de terror Yo sé que identificaron cada frase O sea, ustedes oyeron, como yo, sus frases y dijeron Ah, es de esta escena Y lo más padre de esa muñeca es eso, es que habla La muñeca está súper padre, está muy bonita O sea, me refiero a que está bien hecha Igual a algunos no les gusta Pero sí está súper bonita La verdad es que sí da un poquito de miedo Porque realmente recordemos que es una niña Una niña, pues, poseída Pero la cara, pues, está sonriendo Está malvada, o sea, está sonriendo Como que está viendo en qué momento te va a hacer la travesura La fechoría Y eso está padre de este personaje Y creo que esta figura, esta pieza de Regan Sí cumple porque se parece bastante a la película, ¿no? O sea, tiene la idea clarísima del personaje Que hizo, interpretó Linda Blair ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? La ropa, bueno, la ropa es bastante sencilla Es, pues, su pijama, su bata, su ropa de dormir Su camisón, como ustedes le quieran llamar No sé qué es, ustedes digan Sí, es como un camisón, ¿no? Vaya, lo usó para dormir La niña ya estaba en la cama, ¿no? Una idea muy vintage Digo, en la película la niña, pues, usaba esto Porque, ¿en qué año fue el exorcista? No me acuerdo, pero, pues, sí se ve, ¿no? Porque tiene el encajito Los botoncitos Que son como bolitas Y la verdad, creo que esa es la parte tierna de Por lo menos de esta muñeca A lo mejor yo le hubiera puesto la mancha de vómito Verde Y ya Pero la muñeca cumple Está muy bien pintada Tiene bastante cabello, como les comentaba Vean, pelo, 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 pelo Sí, está súper bonita Y me gustó mucho por eso Es una muñeca también articulada De manos hacia atrás Hacia adelante De los lados, ¿no? Un poquito Este Pero Nada más Y gira O sea, sí gira tantito Y ya Igual De las piernas también Atrás No es cierto Bueno, sí Atrás Creo que se enojó De atrás Más o menos Está un poco rígida Pero De los piecitos Vean De los piecitos Sí se le pueden como girar Ahí está Vean No sé por qué Pero Creo que a lo mejor es para que La puedas como parar O sea, sin albur Puedas parar la muñeca Y no se caiga ¿Y qué más les puedo decir, chicos? Me gustó mucho O sea, wow El maquillaje La cara Está súper bonita Ay, qué padre Es mi nueva No, no es mi hija No es nada Es Es una muñeca bastante curiosa Y súper, súper padre Si les gusta la película Del exorcista Los muñecos De terror Los muñecos O muñecas Pues digamos Este, raras La tienen que tener De verdad La tienen que tener Porque está padrísima Es de la marca NECA Toys Esta marca Me gusta mucho Y ya Si han visto Pues mi canal Y algunos videos Saben que tengo Bueno, de esta marca Muchas cosas Chokis Este, sobre todo Chokis Los Living Dead Doll De hecho de ella De Regan Tengo la Living Dead Doll No sé si se alcanza a ver Creo que no Pero está por allá Y de hecho ya hice un video De ella Y de hecho ella Si tiene la A ver Esperen Si tiene Ay no sé No veo Pensé que si tenía Como la marca de vómito Pero No, X Si no lo han visto Chéquenlo aquí en el canal Está La Living Dead Doll De ella Y también Les va a gustar Y lo más padre Ya se los dije Habla Esa risa me encanta O sea Neta Si está Si está cañona Digo La película A mí Yo cuando vi esa película La verdad es que sí Llegó Llegó un momento Donde dije Ay no ya Ya no la quiero ver O sea Me estoy poniendo ansioso Quiero que ya acabe Y nada más no acababa Y la niña hacía más Y más de esas cosas Pero es buenísima O sea De verdad Si les gusta Repito Las películas de terror Cosas de terror Etcétera La tienen que ver Que yo supongo Que muchos ya la vieron Y si no Pregúntenles A sus papás A sus mamás Y a ver Qué tal les dice Pero Esta muñeca Está genial Así que Ustedes Qué opinan ¿Les late O no les late Tanto Esta baby De Regan Bueno Chicas Chicos Espero que les haya gustado Este videito Ya saben Qué es lo que tienen que hacer Si les gustó Este video Y esta pieza Darle like Al video Compartirlo Dejar sus comentarios Aquí abajo Qué les pareció Esta pieza De Regan Por favor Digan Qué le quitarían Qué le cambiarían O qué le agregarían Yo ya les dije Bueno le agregaría Muchas cosas La marca del vómito Que girara la cabeza Estaría padrísimo De hecho hay una pieza Pequeña Que si gira la cabeza Pero Hijo Le cuesta Muchísimo dinero Y la verdad no Y aparte está chiquita O sea Prefiero esta Que no está tan cara A comparación de esa Y digo Mejor esta Esta está grande Y la otra está Chica Porque la otra Está en su cama Y gira la cabeza Y esta no gira Ah no Si gira la cabeza Bueno Si la giras tú ¿Verdad? Y ahí está Qué horrible te ves Ahí está Pero Ustedes Digan Qué le quitarían Qué le agregarían Qué le sumarían A esta pieza También Suscríbanse al canal Si no están suscritos Suscríbanse Y ya suscritos Piquen la campana Porque así Activan las notificaciones Y les avisa Cada vez que se sube Un nuevo video A este increíble Y hermoso canal También no se olviden De seguirme En mis otras redes sociales Como Twitter Eduardo Vela Instagram Soy Vela Facebook Eduardo Vela Actor Chicos Es una página Pero sobre todo En Instagram Ahí subo varias fotos De mis juguetes Y yo sé que les va a gustar Les mandamos besos Abrazos A papachos Cuídense mucho Los queremos mucho Y recuerden que Nos vemos La próxima Maa What an excellent Day for an exorcism Can I just know Now God and him No be stressed I am no one I am no one Get back Don't push the button Trip to station Change channel